Aquí les traemos este covercito al estilo de los fugitivos de la ley Y márquenle Primo Gil Quisiera ser aretito para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas que por ahí se ande empezando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Acerque caigo y no caigo y más abajo por resbalarme Quisiera ser aretito Y rozarme en tus galletes Para saber si no tienes mora y otros pretendientes De tu orejita derecha no quisiera estar colgado Y las noches cuando duermes vas a estar ven pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito Y rozarme en tus galletes Para saber si no tienes mora y otros pretendientes